Esto es Amlou, una mermelada de almendras muy popular en Marruecos. Y aquí tengo una receta súper fácil para prepararlo en casa. Yo usé un frasco de mantequilla de almendra, miel de abeja y aceite de argán, mejor conocido como oro líquido de Marruecos. En un frasco de vidrio coloqué todos los ingredientes. Usé todo el frasco de la mantequilla de almendra, media taza de aceite de argán y media taza de la miel de abeja. Como saben, esto es una alternativa mucho más nutritiva a las mermeladas y mieles que usamos en el desayuno. Los tres ingredientes contienen antioxidantes, omega 3, 6, 9 y tienen muchos beneficios para la salud. Se acompaña perfecto con mesemen y otros panes en el desayuno. Regálame un like si te gusta.